Hare Krishna, mis queridos oyentes. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro de lectura del Upadesham Brita, el néctar de la instrucción, de Shila Rupa Goswami, traducido y explicado por su divina gracia a Se Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada, quien es el fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. El texto que les voy a leer hoy es el texto 8 y dice lo siguiente. Traducción y significados por Shila Prabhupada. La esencia de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo, las 24 horas del día, encantar y recordar muy bien el divino nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos del Señor, ocupando así gradualmente su lengua y su mente. De modo que uno debe residir en Braya, Goloka Brindabandam, y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor, quienes están intensamente apegados a su servicio devocional. Significado Ya que la mente puede ser el amigo o el enemigo de uno, debe ser entrenada para que se vuelva un amigo. El movimiento de conciencia de Krishna está hecho especialmente para entrenar a la mente de manera que siempre se ocupe en actividades relacionadas con Krishna. La mente encierra cientos y miles de impresiones, no únicamente de esta vida, sino también de muchísimas vidas pasadas. A veces, algunas de estas impresiones entran en contacto con otras y producen imágenes contradictorias. El funcionamiento de la mente puede así volverse un peligro para el alma condicionada. Los estudiantes de psicología están conscientes de los diversos cambios psicológicos de la mente. En el capítulo 8 del Bhagavad Gita, texto 6 se dice, Uno alcanzará sin duda alguna el estado de existencia que recuerde cuando abandone su cuerpo. Al momento de la muerte, la mente y la inteligencia de la entidad viviente crean la forma sutil de un determinado tipo de cuerpo para la siguiente vida. Si la mente piensa repentinamente en algo poco conveniente, uno tendrá que aceptar en la siguiente vida el nacimiento correspondiente. En cambio, si uno puede pensar en Krishna al momento de la muerte, será trasladado al mundo espiritual, Goloka brindaban. Este proceso de la transmigración es muy sutil. Por lo tanto, Shilharupa Goswami les recomienda a los devotos entrenar su mente para que puedan recordar a Krishna. En forma similar, la lengua debe ser entrenada para que hable únicamente sobre Krishna y solo pruebe Krishna Prasad. Shilharupa Goswami recomienda además, Tishtan Braje, uno debe vivir en Brindavan o en cualquier parte de Vrajabhumi. A Vrajabhumi, o sea, la tierra de Brindavan, le corresponde una superficie de 84 kroyas. Un kroyas equivale a 5,2 kilómetros cuadrados. Cuando uno establece su residencia en Brindavan, debe refugiarse en algún devoto avanzado de ahí. De esta manera, uno siempre debe pensar en Krishna y en sus pasatiempos. Shilharupa Goswami ilustra más esto en su Bhakti Rasambhita Sindhu 1.2.294. El devoto siempre debe residir en el reino trascendental de Vraja y siempre ocuparse en O sea, recordar a Shri Krishna y a sus amados asociados. Por seguir los pasos de dichos asociados y quedar bajo su guía eterna, se puede desarrollar un deseo intenso por servir a la suprema personalidad de Dios. Además, Shri La Rupa Goswami afirma en el Bhakti Rasambhita Sindhu 1.2.295 Uno debe servir al Señor Supremo Shri Krishna en el reino trascendental de Vraja, Vraja Dham, con un sentimiento similar al de sus asociados y debe ponerse bajo la guía directa de algún asociado particular de Krishna y seguir sus pasos. Este método es aplicable tanto en la etapa de Sadhana, las prácticas espirituales que se ejecutan mientras se está en la etapa de cautiverio, como en la etapa de Sadhya, comprensión perfecta de Dios, cuando uno ya es un Siddha Purusha, o sea, un alma espiritualmente perfecta. Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur ha comentado este verso de la siguiente manera Alguien que todavía no ha desarrollado interés en el cultivo de conciencia de Krishna debe abandonar todos sus motivos materiales y entrenar su mente, siguiendo los principios regulativos progresivos, o sea, cantar y recordar a Krishna y su nombre, forma, naturaleza, pasatiempos, etc. De este modo, después de desarrollar gusto por tales cosas, uno debe tratar de vivir en Brindavan y pasar un tiempo recordando constantemente el nombre, la fama, los pasatiempos y las cualidades de Krishna bajo la dirección y la protección de algún devoto experto. Esta es la esencia de toda instrucción relativa al cultivo del servicio devocional. En la etapa neófita, uno debe dedicarse siempre a oír el Krishna-katá. Esto es llamado Shravandas, la etapa de oír. Por constantemente oír el santo nombre trascendental de Krishna y escuchar acerca de su forma, cualidades y pasatiempos trascendentales, uno puede alcanzar la etapa de aceptación llamada Varanadas. Cuando uno llega a esa etapa, se apega a escuchar el Krishna-katá. Cuando uno puede cantar en éxtasis, alcanza la etapa de Smarana-basta, la etapa de recordar. Recuerdo, absorción, meditación, remembranza constante y trance son los cinco elementos del Krishna-Smarana progresivo. Puede que al principio, el recuerdo de Krishna se interrumpa a intervalos, pero más tarde, el recuerdo prosigue ininterrumpidamente. Cuando el recuerdo es ininterrumpido, se concreta y es llamado meditación. Cuando la meditación se expande y se hace constante, se llama Anusmriti. Por el Anusmriti ininterrumpido e incesante, uno entra en la etapa de Samadhi, o sea, el trance espiritual. Cuando el Smaranadas o Samadhi se ha desarrollado totalmente, el alma comprende su posición constitucional original. En ese momento, puede entender perfecta y claramente su relación eterna con Krishna. Esto es llamado Sampatidas, la perfección de la vida. El Chaitanya Charitambrita recomienda a los neófitos abandonar todo tipo de deseos motivados y solo dedicarse al servicio devocional regulativo del Señor conforme a las instrucciones de las Escrituras. Con eso, el neófito puede desarrollar gradualmente apego por el nombre, la fama, la forma, las cualidades, etc. Cuando uno ha desarrollado tal apego, puede servir a los pies de loto de Krishna espontáneamente, incluso sin seguir los principios regulativos. Esta etapa es llamada Raga Bhakti, o sea, servicio devocional en el estado de amor espontáneo. En esa etapa, el devoto puede seguir los pasos de alguno de los asociados eternos de Krishna de Brindavan. Esto es llamado Raga Nuga Bhakti. Raga Nuga Bhakti, o sea, el servicio devocional espontáneo, puede desempeñarse en el Santa Rasa. Cuando uno aspira ser como las vacas de Krishna, o como la vara o la flauta en la mano de Krishna, o como las flores que están alrededor del cuello de Krishna. En el Dacia Rasa, uno sigue los pasos de sirvientes como Chitraca, Patraca o Raktaka. En el amistoso Sakya Rasa, uno puede volverse un amigo como Baladeva, Shridan o Sudama. En el Vatsalia Rasa, caracterizado por el afecto paternal o maternal, uno puede volverse como Nanda Maharaj y Yasoda. Y en el Maduria Rasa, caracterizado por Radarani o amigas suyas, tales como Lalita y sus doncellas sirvientes mancharis, como Rupa y Rati. Esta es la esencia de toda instrucción en el tema del servicio devocional.